Adiós Adiós, pero conmigo serás, irás adentro de una gota de sangre que circule en mis venas O fuera, beso que me abraza el rostro, o cinturón de fuego en mi cintura Dulce mía, recibe el gran amor que salió de mi vida Y que en ti no encontraba territorio como el explorador perdido En la isla del pan y de la miel Yo te encontré después de la tormenta, la lluvia, el amor y el aire Arañaré 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 La tierra para hacerte una cueva Y ahí Tu capitán Te esperará con flores en el lucho No piense más Mi dulce Mi dulce En el tormento Que ha pasado entre nosotros Hay como rayos de favor Dejándonos tal vez su quemadura Me how about a little 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 Te quiero A little Adios Pero conmigo Serás, irás, irás adentro de una gota de sangre que circule en mis venas O fuera beso que me abraza el rostro O cinturón de fuego en mi cintura Dulce mía, recibe el gran amor que salió de mi vida Y que en ti no encontraba territorio como el explorador Perdí yo de la isla, del pan y de la miel Perdí yo de la gana, del pan y de la miel Y que en ti no encontraba territorio como el explorador Por aquí, el pan y de la miel Y que en ti no encontraba territorio como el explorador